Hola, soy André Bohman, trabajando en el restaurante El Flaco, uno de los libros más importantes de mi carrera de cocinar es este libro, se llama Thai Food, es una biblia de la cocina Thai, el escritor es un cocinero tailandés, este libro ha hecho mucho, mucho influencia en mi vida, es mi recomendación para vosotros.